Un total de 18 estudiantes que ingresaron a la Fuerza Aérea, a la Armada y a la Policía se han beneficiado con el programa SERPILO Paga del Ministerio de Educación. Sus destacadas calificaciones en las pruebas AVER-11 los han favorecido para ingresar a programas de educación superior en instituciones con acreditación en alta calidad de la Fuerza Pública. Los alumnos que quieren graduarse como militares y policías ingresaron a programas en la Escuela de Suboficiales de la Armada Nacional ARC Barranquilla, en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea y la Dirección de Escuelas de la Policía Nacional. Los beneficiarios de este programa SERPILO Paga hablan de su experiencia y también por compartirla dentro de las instituciones militares. Para mí es como un premio a esas personas que se esfuerzan por, tal vez con los pocos recursos que tienen, llegar a conquistar las metas que se proponen. Los profesores nos indicaron, nos decían que pues para poder, nosotros que somos pues prácticamente unos recursos bajos económicos, se nos cierran muchas veces las puertas por no tener el dinero para estudiar, entonces nuestros profesores nos motivaron para estudiar y poder sacar un buen puntaje en el IFES. Me apasiona la aviación, la aviación es lo que más me ha gustado, los aviones me ha llamado mucho la atención y más la parte operativa. Cumplir sus metas de estar en la policía pueden hacerlo, el Ministerio de Educación está colaborando con esto, que no sea solo en las universidades sino también en las fuerzas públicas. Ahorita, por decirlo, soy como el orgullo de mi familia, que soy el primero militar de mi núcleo familiar. La Fuerza Aérea Colombiana cuenta con la mayoría de los 18 estudiantes beneficiados con Serpilo Paga. Actualmente son 11 alumnos en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea. Estos beneficiarios cuentan con créditos beca que cubren la matrícula y la dotación durante toda la carrera. También tienen subsidios de manutención y no deben reembolsar el dinero del crédito cuando obtienen el título profesional. Los alumnos que ingresaron a la Policía Nacional para cursar una carrera profesional dicen lo siguiente. El programa Serpilo Paga, que pues con esta oportunidad que me dio, gracias a ello estoy aquí en la escuela, cursando para ser un oficial de la Policía Nacional. Totalmente agradecido con Dios también por esta oportunidad que me dio. Me llamó la institución ver que estos uniformados de verde oliva, cómo prestaban su servicio a la comunidad. Durante el primer semestre del año 2016, el Gobierno Nacional, a través del programa Serpilo Paga, benefició a más de 23.000 estudiantes de todo el país, entre ellos los 18 alumnos que ingresaron a escuelas militares y de policía de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!